esta propuesta. Los detalles con nuestro compañero Julio Ríos. ¿Cómo estás, Julio? Adelante. Gracias, Josefina. Y es que ya es casi un año de retraso en el Congreso del Estado respecto a este dictamen de la Ley Estatal sobre Desaparición Forzada. Hay que recordar que a nivel nacional se aprobó en enero de 2018 una Ley General de Desaparición Forzada de Personas y se otorgaron 180 días para que los estados armonizaran sus normas locales y pues Jalisco fue uno de los estados que no cumplió. Ahí se quedaron, como bien señalas, congeladas varias iniciativas y diversos diputados de la anterior legislatura, entre ellas una de Salvador Caro, quien pues también como cumple su segundo periodo, en la anterior había presentado un dictamen con una ley de este tipo y pues el propio Caro señala que ahora sí van a acelerar el paso para destrabar este dictamen una vez que, por cierto, el gobierno de Jalisco anunció el día de ayer la estrategia contra desapariciones en la entidad. Escuchemos a Salvador Caro. No se detuvo. En el Congreso del Estado está muy avanzada la legislación en la materia. Se presentó por parte del diputado Pizano y la diputada Franco la iniciativa sobre declaración de ausencia. La Junta de Coordinación Política solicitó a las comisiones involucradas que convocaran a los foros para ya tomar esa determinación. Yo, como presidente del Congreso, espero que pronto las comisiones se aboquen y empiecen a dar respuesta a esa exigencia de la sociedad. Gracias. A los representantes de asociaciones de víctimas. Vamos a escuchar lo que agregó al respecto Salvador Caro. Previo a cualquier paso, se ha excitado a las comisiones para que puedan hacer foros de consulta que permitan tener un resultado robusto y poder calcular cuáles son los máximos alcances que pueden dar los consensos al interior del Congreso del Estado. Tal parece que tuvo que darse este anuncio del gobernador Enrique Alfaro y del subsecretario de Gobernación Federal, Alejandro Encinas, de la Estrategia en Jalisco, en la cual, por cierto, admitieron que esta crisis humanitaria ha dejado ya a más de 7 mil víctimas para que se reaccionara en el seno del Congreso del Estado y anunciar que, pues, ahora sí ya van a desempolvar todo este tema que era de la mayor prioridad, pero, pues, que ahí terminó. Ahí terminó, como bien lo decías, empolvado. También está pendiente, por cierto, por dictaminar una iniciativa de ley para la declaración de ausencia por desaparición de personas de Jalisco. Esto para evitar que los familiares de desaparecidos pierdan su patrimonio, como, por ejemplo, casos de Infonavit por las faltas de pagos. Así que es todo un paquete el que va a discutirse y, pues, dicen que ya es lo que se informa por parte de Salvador Caro. El reporte, Josefina. Al pendiente del tema. Gracias, mi Julio. Gracias. Buenas tardes.